Buenas a todos y bienvenidos al canal de Evelyn Lysian que soy yo... Vale, como habéis podido leer en el título del vídeo pues hemos rehecho, bueno hemos no, yo he rehecho un dibujo de hace 10 años. Hace 10 años yo tenía 14 o 15, 15 directamente, porque he cogido un dibujo que tiene fecha porque a partir del 2010 fue cuando empecé a poner fecha, antes no, los dibujos antes son anónimos, no tienen fecha ni firma ni nada. Y he cogido el primero que he encontrado con fecha que es del 4 o del 6 del 2010 y os lo pongo aquí. Y este dibujo, esta morfidad de humana o alien, porque más bien es un alien, yo creo que es un alien, podemos ver esos ojos llenos de brillos, un lunar que por cierto supuestamente creo recordar que soy yo, o sea yo me dibujaba así, con el pelo así, un lunar, no tengo un lunar, no sé por qué me pintaba con un lunar, será que era mi fantasía de pequeñas, yo quería un lunar, quería ser sexy y no podía ser, yo no era sexy, nunca lo he sido. Pero bueno, el caso que he decidido rehacer este dibujo porque es de los primeros que tienen fecha y de que encajaran en el 2010, porque vamos a hacer el reto ese de rehago un dibujo en la nueva década, que por cierto han pasado dos meses, casi tres, bueno tres en realidad, han pasado tres meses desde que empezó el año, el porculo que dio la gente en año nuevo, en navidades de vamos a entrar en una nueva década, no sé qué, no sé cuánto, y ya nadie habla del tema, ya se ha olvidado ese concepto, ya no se dice, estamos en una nueva década, no, ya se ha olvidado, estamos en el 2020, y bueno, con la crisis actual pues tampoco se puede pensar en otras cosas, en realidad estamos todos encerrados en casita. Y bueno, después de ver este dibujo, hace unos a principios de año, vamos en enero o en febrero, dije voy a rehacerlo primero en lápiz, ¿por qué en lápiz? Porque hace muchísimo tiempo que no cato el papel ni el lápiz, dibujo más en digital, y al dibujar el lápiz me di cuenta de que me he acomodado demasiado a las facilidades del ordenador, que son en plan el control Z, modificar la capa, en plan puedo cambiar el tamaño, cambiar el tamaño del cuerpo, si me he equivocado, si lo he hecho muy pequeño, pues lo cambio fácilmente, el lápiz no es igual de fácil, chicos. Y podemos ver esta otra morfidad de hace un mes o dos casi, ¿qué es esto? Con esto dije, vale, tengo que retomar el lápiz porque no puede ser que dibuje tan mal sin la ayuda de transformar y control Z. Pero vamos, que esa es la única ayuda del ordenador en realidad, el control Z y el transformar, o sea, modificar la capa. Pero ya está, porque tú tienes que entender la anatomía. Si yo no entendiera la anatomía, no sabría que este dibujo es el ojete más feo que has visto en tu vida. Yo con 15 años, el primer dibujo decía, ¡qué bonito! ¡Soy un artista genial! Y con este digo, vaya, vaya, truño más grande que mi cabeza. Así que al menos yo sé que he mejorado visualmente lo que está bien y lo que está mal, así que con ese truño empecé a rehacer el dibujo en digital, ya con las técnicas buenas y con mi control de dibujo. Como vuelvo a repetir, esto es una mala costumbre que he cogido yo y así que debería autoimplicarme a dibujar lápiz y papel otra vez para recuperar un poquito lo que sí. Lo que pasa sí, que yo sé que la anatomía estaba mal, así que la reíces. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya estáis viendo el speedpaint en digital, pero ¿cuál es el problema? Que estoy en una época de artblock, bloqueo artístico o como queréis llamarlo, tengo la cabeza saturada, bloqueada y no me sale nada. Así que me puse a dibujar, no me gusta en realidad cómo ha quedado, creo que podría haber quedado mejor, sobre todo el tema de los brazos. Por ejemplo, brazo que está agarrando el otro brazo, lo veo rarísimo pero no me salía de otra manera. Pero mira, yo estaba en bloqueo, yo estaba amargada, digo, mira, me da igual, voy a rehacerlo, voy a hacer el vídeo ya, porque estamos en marzo, amigos, y no subo vídeo y no hago nada en la vida, así que vamos a rehacerlo. Y bueno, como yo creo que después de 10 años, comparando el de 10 años con el dibujón digital, creo que, coño, he mejorado. Si no he mejorado en 10 años es para pegarme un tiro. Yo quería intentar controlar un poco la anatomía desde chica y sobre todo las chicas se me dan mucho mejor que los chicos. Si hubiera tenido que rehacer un dibujo de un chico, a lo mejor me hubiera salido bastante peor. Pero poco a poco voy controlando el tema de los chicos, los voy dibujando yo en mis ratos libres para entender la anatomía masculina. La femenina la controlo bastante bien. Eso sí, yo sé que podría estar mejor, podría mejorar. Y bueno, al contrario que en el dibujo de hace 10 años, le he hecho el pelo como si le estuviera dando un poco el viento, para darle un poco de movimiento porque se veía muy tieso en el dibujo antiguo. Y sobre todo en la ropa podemos ver que los pliegues, pues los pliegues que yo hacía eran unas rayas y hasta pliegue hecho. Así que bueno, me lo he currado un poquito más en el moderno. Y ya a partir de empezar a darle color es donde más me he tomado la libertad, porque como el dibujo antiguo no tiene color, supuestamente era yo, pero ya os digo yo amigos que no soy yo. Así que me he tomado la libertad y he hecho una chica morenita con los ojos verdes y el pelo en plan plateado, azulado, grisáceo, como queráis. Y creo que me ha quedado muy cuqui, eso sí, como os digo, estoy en bloqueo artístico y creo que podría estar mucho mejor. Pero mira, no vamos a ser quisquillosos, ya he hecho el vídeo, ya he cumplido, ya he hecho el reto de 2010 versus 2020. Cuando estemos en 2030 la volveré a rehacer y a ver si de verdad he mejorado o no. Y bueno, eso es todo porque en realidad es que tampoco hay mucho más que decir, aparte de que cada uno entienda si la gente quiere hacer este reto o rehacer un dibujo de hace un tiempo. Incluso cuando tú rehaces un dibujo de hace unas semanas o unos meses, puedes hacerlo mucho mejor, porque cuanto más dibujas, mejor lo haces, más mejoras. Intenta pillar una época en la que no estés bloqueado como yo, porque si no es un desastre. Pero eso, yo creo que ha quedado bastante bien en comparación, tanto como en el de hace 10 años, como la versión que hice hace unos meses, que le pasa en la cara y en el cuerpo. Que son esas proporciones tan extrañas, esto de no tener la herramienta a transformar en la vida real. Es un pecado, deberían virtualizar la vida real para que fuera todo más fácil y nuestras vidas fueran más cómodas. Pero no va a ser posible, chicos. Así que bueno, no hay mucho más que decir, espero que os guste como ha quedado. A mí la verdad me gusta mucho sobre todo el tema de los ojos, pero igualmente sigo viéndola extraña. Puede que sea por el pelo, puede que sea por los brazos, que no me convencen, pero no voy a tocarlo más. Estoy cansada, bloqueada, amargada y me encuentro mal. Y me asfisio yo sola, estoy bloqueada hasta para hablar. Así que espero que os haya gustado, que si habéis hecho este reto, que podáis alegraros todos, todos nos alegramos, de que podemos comparar y ver que de verdad que hemos mejorado. De que somos mejores artistas que antes. Y tenemos que seguir adelante y seguir intentándolo y seguir dibujando. Esto es cuestión de práctica. Cuando alguien te pregunta, ay, ¿cómo lo haces también? Me enséñame o dime cómo lo haces. Es que cada uno ha aprendido de una manera. Todo es cuestión de practicar y practicar y practicar y no rendirte nunca. Puede que te tires un tiempo sin dibujar, como me ha pasado a mí, que yo me he llegado a tirar meses y meses sin hacer nada. Pero es cuestión de retomarlo y volver a recuperar la técnica. Nunca rendirse. Cuanto más dibujes, mejor lo vas a hacer. Esa es la clave para todo, amigos. Bueno, como siempre nos despedimos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.